Canciones Simples canciones que perdurarán mucho más allá de nuestras sombras Algunas mías Otras de entrañables amigos Otras de dioses que estarán en un olimpo de tazitas de café Tentagramas Canciones Solo canciones Echa amigo nomás Echa mille Hasta el borde Esta noche me falo de alegría El dolor que hay en mi alma Pero es la última y más baja de mi vida Muchachos que sepan Mejor dicho si hoy Yo la quise muchachos y aún la quiero Y jamás se la quise olvidar Y jamás se la quise olvidar Y jamás se la quise Y jamás se la quise Y jamás se la quise Y brindemos nomás Y brindemos nomás Y brindemos nomás Esta última copa La copa de llana Que mi vida se la quise Y yo la quise muchachos Yo la quiero y jamás yo la me voy a olvidar Yo me marcho por ella y ella, quién sabe quedar Sirvamos un champán, que todo mi dolor Bebiendo, quiero más Amigo, dígale que he sido por su amor